Nuestro sector está pasando por un momento de mucha incertidumbre porque nosotros lo que queremos es trabajar, que es lo que hicimos siempre, pero no tenemos lineamientos ni protocolos a nivel nacional para poder reactivar esta actividad. Por lo menos para ir aprovechando el tiempo e irnos ayornando para que cuando nos dejen podamos volver a trabajar. Por lo pronto, capacitaciones a lo largo de este tiempo. Sí, hemos aprovechado este tiempo para hacer capacitaciones, de destinos, de cadenas hoteleras, compañías aéreas, ahora estamos con toda la parte de protocolos, la semana que viene tenemos capacitación con las empresas de asistencia al viajero que también se han tenido que ir ayornando con respecto a cubrir el tema de COVID y demás. Tenemos que agradecer hoy la virtualidad que nos permitió hacer capacitaciones directamente con los destinos, con India, con Turquía, con Polonia, con España, con lo cual realmente buscándole un lado positivo, en eso lo hemos aprovechado un montón. Mientras tanto, hay legislación que se aprobó últimamente. ¿Nos contás qué características tiene la misma? ¿Sirven algo para ustedes? Sí, nosotros en realidad el sector lo que pedía era una ley de emergencia turística y eso fue lo que no se logró. Este martes se sancionó en senadores, perdón, se había sancionado ya antes en senadores una ley de fortalecimiento y desarrollo del sector turístico que fue esta ley que se aprobó en diputados el día martes, pero bueno, está todo este conflicto por el tema de los protocolos vencidos para sesionar y demás, así que no sabemos si la van a impugnar o no, pero es una ley que no nos termina de servir completamente porque no nos exime de los impuestos, nosotros sino que, es decir, los impuestos los prorroga, con lo cual dentro de un año vamos a tener que pagar los impuestos nuevos más los vencidos y vamos a tener que trabajar dos años solamente para pagar impuestos. Lo que pedimos también y es lo que no contempla esta ley son créditos a tasa cero que en primer lugar lleguen a todos y que se puedan empezar a pagar una vez que se reinicien las actividades. Lo mismo a nivel provincial, a nivel provincial no hemos tenido ninguna ley que nos ampare, se han hecho Zoom con senadores, con diputados que nos pedían una semana más, una semana más, bueno, así llegamos hasta septiembre sin ninguna ley. Nosotros el único beneficio que tuvimos fue a través de la Municipalidad de Derecho de Registro e Inspección, que presentando una nota nos fue eximiendo del pago de Derecho de Registro, pero con respecto a lo demás no hemos tenido nada. Es decir que no hay ninguna ayuda ni provincial ni nacional. Exactamente, sí estuvieron los créditos tasa cero que no todos accedieron y después el APTUR que fue un auxilio a prestadores turísticos que fue en tres etapas. En la primera nos inscribimos, la inscripción fue de 7.000 personas, se le asignaron a 2.000 un subsidio de 50.000, del cual te depositan. Si salís asignado, 30.000, tenés que hacer un curso, aprobarlo y te depositan los otros 20.000. En una segunda etapa, dos meses después, se lo asignaron a 2.000 más, ahí sí entraron algunas agencias más. Y ahora nos volvimos a reinscribir esta semana para un subsidio de 40.000 y estamos esperando la respuesta. Toda incertidumbre, por lo pronto. Sí, tal cual. Vos nos comentabas, me preguntabas qué estábamos haciendo. Bueno, sí se está vendiendo algo a futuro, sobre todo con compañías que permiten flexibilidad, como Copa, que permite tres cambios para reprogramar en el 2021, Aerolíneas Argentinas, que permite un cambio. Entonces, uno se queda con esa tranquilidad de que llegado el momento, si no se puede viajar, tiene la posibilidad de reprogramarlo. Y es a lo que apostamos, a ese tipo de productos para ofrecer. Hay otras compañías que no tienen esa flexibilidad, entonces uno directamente opta por no ofrecerlas. ¿Y los viajes han caído en los costos, teniendo en cuenta esta pandemia? Y que, digo, es de tanta incertidumbre o que se mantienen en los costos históricos? En realidad, en viajes internacionales, sobre todo lo que es Caribe, hay mucha oferta de las cadenas hoteleras. Y sobre todo, Copa ha tenido esta política de flexibilidad y además buenas tarifas, y la gente por ahí, el que tiene el dinero en pesos y el que no lo puede invertir, está haciendo esa inversión en viajes a futuros aprovechando un dólar a 78. Porque cuando en realidad uno no le suma el impuesto país a todo el paquete, sino que se suma solamente en lo que se gira al exterior y se termina pagando un dólar de 78, porque ya ese 30% está dentro de lo que uno cotiza. Entonces hay gente que está aprovechando para eso y sobre todo aprovechando las promociones de cadenas como Viva, que tuvo la Semana Viva, Riu, que ahora vuelve con promociones, que son muy buenas cadenas, con muy buenos servicios y que hacen este tipo de ofertas. ¡Gracias! ¡Gracias!